Hola amigos, venimos aquí a un lugar en el área rural llamada la barricas de las Mercedes y estamos ahorita caminando hacia ese hermoso lugar. ¡Vean esa vista amigos, qué hermoso! Estamos llegando, estamos llegando, vean qué hermoso. Miren la cola, vuela un pedazo sin nada. ¡Cállense! Miren, 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 miren qué toma. Amigos, vean qué hermosa ave. Ya lo acerqué. Ya no se puede, ¿no? Qué hermosa ave. Ya no se puede. No lo muevan, no lo muevan mucho. Amigos, miren esa hermosa ardita. Vean, es ardía amigos. Ahí, espero que puedan verla. Miren cómo come, qué hermosa. Ay, lo que encontramos en la naturaleza amigos, miren qué belleza. Miren, miren, es piernita, acá van a nacer. Miren, es hermosa. Miren, es hermosa. ¡Qué hermosa! No tiene miedo. Como podía agarrarla, o. Se le cae. Qué vistaza. Miren, es hermosa. Qué fiesta. ¿En el restaurante? creo que ya estamos ya estamos llegando amigos esperemos que así sea ahí al fondo por si quieren venir a darse su vuelta aquí al municipio de Cobán aproximadamente está como a dos kilómetros saliendo de Cobán ruta hacia la capital vean esas vistas amigos que belleza hola amigos bienvenidos a Karen Blows aventura y exploración y hoy nos venimos amigos aquí afuera de la ciudad de Cobán aproximadamente a dos kilómetros a un bello lugar que se conoce como la barrica de las Mercedes como pueden ver ustedes ahí en el fondo donde nos dan la bienvenida saludos amigos espero que les guste el contenido de este video se suscriban a mi canal y me regalen un like y 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 Que hermosura Que hermosura amigos, vean Y ahí están las famosas barricas Estas las trajeron de la capital De una empresa que se dedicaba a la producción de licores Y fueron trasladadas hacia el área de Cobán Precisamente para utilizarlas como pequeñas casitas Para acampar Qué bonita, ¿verdad? Qué belleza Sí, qué belleza Vean amigos, qué hermoso Sí, qué bonito Qué belleza Qué bonito Qué belleza Historia de para comprobar Sí, así es Porque así se veían los barrios, ¿verdad? Dentro de las bodegas de las industrias de Cobán Y así fue como las fueron trayendo hasta acá Hasta volver a las habitaciones Incluso estas tablitas Son las que se encuentran atrás de cada barril En donde se ponía, ¿verdad? El tiempo de hallazamiento de cada licor Y estas pues nosotros las utilizamos para colocar el nombre de cada huésped Atrás de cada barrilito aún las conservamos Entonces nuestro huésped familia Hernández Gutiérrez, ¿verdad? Y ahí está el nombre de nuestros huéspedes para que identifiquen su ubicación Y estos son algunos de los fines que conservaban los barrios Aún conservan el olor a vino, ¿verdad? Pues se gustan muy bien Sí Qué rico Qué rico Qué rico Del tiempo pues No, estos ya son de la colección De los que se producían antes De estos vinos ya no se venden actualmente Sí, sí Eso era lo que quería decir Las barricas de las Mercedes Cuando se vengan a dar su vuelta, amigos Hermoso lugar Las barricas tienen un costo de 250 por persona Hay habitaciones para 3, para 4 personas Muy hermoso todo aquí La atención también excelente Andrame de la Pinch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!